Bueno pues amigos, amigas, señores, señoras, niños y niños, público en general, dice el paletero Este, pues el día de hoy, sin querer queriendo, que venimos a dejar una despensa aquí con don Felipe Les voy a platicar el día y la hora, las 10.46, 31, julio, 2022 Y nos encontramos con que, en la capillita que mencionaba hace rato, van a hacer limpieza Porque, este, porque tienen programada una, una, este, una misa al parecer Ya están planes de hacer la misa, pero aún no, este, como se dice Aún no, este, tienen los días o la fecha confirmada, ¿no? Bueno, nada que ver con religión, nada que ver con nada de esto Solamente es como un informe, pues esto lo encontré en el camino Entonces esto voy a publicar el día de hoy Y vamos a pasar a ver, porque al parecer vino el señor presidente, don Ciro Ortiz Y vamos a pasar a ver que, que anda haciendo Bueno, con permiso, voy a pasar Bueno, pues ahí vemos Ahí vemos al amigo René Este, amigo, y cómo, este, como para cuándo está, este, programada este evento ¿Qué piensan hacer? Bueno, de hecho, pues antes que nada, para los que, este, lean el video Ahorita veremos a hacer limpieza Que es la capilla de, pues, que tenemos aquí en el cerro ¿El Tempesquilde? Ajá, el Tempesquilde, donde siempre se ha hecho la misa Que por lo de la pandemia, pues, no se ha hecho en estos años, pero Pues aquí estamos, ahorita vamos a hacer la limpieza Y, pues, la fecha todavía no la tenemos confirmada Pero estamos entre el 20 y el 13 de agosto Y traigo que, si no es hoy, mañana nos las confirman Para ver exactamente el día y la hora Perfecto, entonces, este, pues ahí está la invitación Los que gusten asistir a este evento No, todavía no está nada confirmado Pero despuesito lo confirmaremos ¿Sí? Este, ¿quién nos va a apoyar? ¿O cómo hacen este evento? Pues ahorita, este, pedimos apoyo más que nada Ahorita tenemos, este, apoyo de la comunidad de acá De Santa Inés, Aguatempa Hay personas que nos apoyan Con lo de la misa, el parque y algunas otras cosas Las flores Ya que nos están apoyando, pues, tomamos esa ayuda Y ya nosotros, pues, igual Ya teniendo la fecha confirmada Vamos a, igual, a pedir apoyo A, no sé, a hacer anuncios en el pueblo Para la gente que quiera apoyarnos Lo que se pueda va a hacer Bienvenido Perfecto, bueno, pues ahí están las palabras del amigo René Y, pues, por aquí vemos a Don Ciro Trabajando porque Pues hoy le tocó trabajar, dice Domingo, pues, ya ni modos Don Ciro, y, este ¿Cómo ve usted esto? Pues bien, aquí Acompañando a Un compañero René Sí, sí Nos invitó hoy Para venir a apoyarlo A hacer limpieza aquí en la Pellita de ¿De aquí? De Pesquizle Ok Ok Bueno, pues, este Y, Don Ciro, usted ha visto mis videos que yo he publicado Sí Sí Unos, no todos, pero decía Bueno Sí, está bien Sí, ¿qué le parece Nuestro Lo que nosotros estamos publicando Lo que nosotros estamos haciendo Amigo Sí, pues, está bien Está bien Un apoyo que A veces A las personas A veces A los amigos Que operan Está bien El apoyo que Te dan Sí Yo creo que sí Nos hemos dado cuenta Que lo que estamos haciendo Es real, ¿no? Ahorita le comento Le platico Venimos a ver a Don Felipe Yo creo que sí lo conocemos Sí Le trajimos una despensa No lo encontramos Pero lo encontramos en el camino Hablamos con él Y le dijimos que íbamos a venir A dejarlo aquí en su casita Entonces ya lo dejamos ahí en su casita Y, pues, si de pura casualidad Nos encontramos aquí Sí Pues, bueno Bueno Voy a hacer Una toma De allá afuerita Y, este Ahorita continuamos Con este video ¿Sale? Bueno, pues Vamos a ver allá afuera Cómo está El mundo Y Ahí Vemos A estos muchachos Que van llegando También, este ¿Quién sabe? Es Mauro Uno de ellos Y el otro No sé cómo se llama Pero Ahí va montado En su burro Así andaba yo En mi burro Pero un día Se me ocurrió Cambiar mi burro Y Me compré una burra Pero bueno Creo que Es mejor Aquel Porque Aquel no me tumba Y esta silla me ha tumbado Pues, la verdad Traíamos un refresco Destinado para Para otro señor Pero estos están trabajando Y no nos vamos a quedar A ayudarles Entonces les vamos a dejar Un refresco Yo creo Y este Pues nos vamos Aún faltan gente Estos dicen que van a venir Estos que pasaron Y ahí Faltan más personas Que van a venir Dicen Pues Ahí encontramos este video Este contenido Y vamos Estamos haciendo video ahora Nosotros ya nos vamos No les ayudamos No les informamos ¿Vale? Ahí está No les traje nada No les traje nada No les traje nada Un refresco ¿Vale? ¿Vale? Ya y este Pues no les quiero No les distors ¿Vale? ¿Qué tienes que pasar En cualquier roma? Porque va a tener que venir Cuando venís El interés del modo Que va a pedir Don Primi Se lo encontré Un ratito Me imagino Que por acá Sí También Decía que venía Para acá Viene Hay más gente No se dice que pasó No están igual No están igual Dicen que llegaban Por acá No se van a hacer Pues qué bueno Que hay gente Que los apoyen Yo no sabía Que iban a hacer esto Yo no sabía Que iban a hacer esto Pero Pues ya que lo van a hacer Pues ahora sí Que háganlo Porque Nosotros tenemos Otra cosa programada Que vamos a hacer Y este Pues no les ayudo ¿Vale? Con don Ciro El presidente De Galeana Actualmente ahora Pues de pura casualidad Nos encontramos ahí Hace rato Y yo escuchamos Unas palabras Igual él Pues este Está trabajando Y pues Apoyemos entre todos Yo creo que sí Lo vamos a lograr Lo que nos propongamos Lo vamos a lograr Yo creo que hay que unirnos Y pues echarle ganas Nos despedimos No Ciro Hasta la próxima Órale Bueno pues Nos despedimos De este video Y pues ahí Se quedaron trabajando Dicen que ahorita Vienen estos muchachos Vienen otras personas Allá ahorita A ayudar también Pues bueno Y pues ahora Le quitamos el refresco A A don Chaguito Porque le llevamos Refresco a tío Chago Pero Pues ahora se lo vamos a dejar A estos señores Que van a trabajar Y a tío Chago Le llevamos mañana Más seguro Bueno Buenas tardes Buenas noches Cuídense mucho Estamos en contacto Tío Chaguito